Acciones puntuales para garantizar la seguridad solicitó el gobernador Luis Alberto Monsalvo a los coroneles de la décima brigada, quinta brigada del ejército y comandante de la policía. Pudimos identificar dos casos que nos llamaron la atención y desde ya estamos tomando cartas en el asunto, en lo relacionado a problemas de orden público en la parte alta del municipio de Copey en Chimila y en la zona rural de Chimichagua, en donde aparentemente tenemos presencia de unas bandas criminales que están extorsionando y se hacen pasar por bandas vinculadas con AUC. Durante el consejo revisó temas como cámaras de seguridad, microtráfico, hurto, abigiato, entre otros. Cuatro aspectos importantes, primero definir, focalizar las medidas que hoy el señor gobernador nos dictó a cada una de las autoridades y a los señores alcaldes. Segundo, regionalizar los consejos de seguridad en los diferentes municipios. Tercero, definir unos aspectos que para el próximo consejo de seguridad regional le debemos ya mostrar resultados versus estadística. Y cuarto, la gran conclusión, la planeación y la integración que actualmente tienen sus autoridades militares de policía con las administraciones locales lideradas y encabezadas por el señor gobernador y los señores secretarios de sus despachos. La seguridad es prioridad. Tuve la oportunidad de solicitarle al gobernador del departamento, el Cesar, unas cámaras, unas cámaras que nos permitan a nosotros identificar al bandido, pedirle aumentar el pie de fuerza, también combatir a los vendedores de drogas, que es un mensaje claro que siempre les he dejado, que no le tenemos miedo y que los vamos a combatir. Vamos a disminuir el abigeato y estamos dispuestos nosotros a ejercer lo que está en el fondo cuenta para la seguridad del municipio de San Diego.